bueno gente aleatorios de 3 versus 3 con la isofusions v2 de pipe game iso hermosa pero que no tiene los números no tiene los números gente porque tiene barras de vida adaptativas pero no pone los números pipe game mal pues nada una iso hermosa como bien he dicho con diferencia de poder barras de vida adaptativas y dificultad aumentada 3 versus 3 vamos el primero para mi equipo quien será normal con si kefla la mejor fusión no bueno hay una fusión entre número 21 y número 18 que también me gusta bastante el segundo para mi equipo será normal con si vale vegeto super saiyajin 4 alta espalda tiene me parece que esté fardando ante kefla bueno yo también lo haría el tercero para mi equipo normal con si el tercero y último el bar roto si hubiera salido en el team cpu hubiera dicho barrotó el maligno del tercero ojos roto pero salió en el team jota gente fusión entre cacaroto y bardock padre hijo bueno la isofusions gente todas son fusiones pues nada punto en mi team y el team de la cpu la caja de comentarios y en el chat si esto es un vídeo estreno por cierto vale transformar a los personajes y cambiar el orden transformar a kefla como es obvio fin a ver team cpu normal con si que malignidad que malignidad así la iba a transformar yo el segundo para el team cpu normal con si goku super saiyajin no es ninguna fusión y el tercero y último para el team cpu será normal con si ahora chico sin saber que eres este tipo al ser una fusión ex que pueden ser más de dos personas fusionadas yo creo que será una fusión entre frost freezer cooler y king cold incluso y el cabeza castaña que es el hijo de freezer pues nada puntuar el team de la cpu y el mío le da pasa fin y jugaremos dónde podemos jugar se planeta alfa gente macho alfa aquí me crié yo junto a tablos hace muchos años en aquellos años no había calvo sobre la faz de la tierra bueno sí que había pero no era en el team cpu era gente que se le cae al pelo simplemente pues nada antes de comenzar trajito de agua que voy a dar mientras vosotros dejáis un licazo me gusta manito arriba de toda la vida suscribirse a los canales que están en comentario fijado y podéis este hashtag hashtag batalla de que flash como la prefieren rubia o morena yo morena gente aunque sea menos poderosa pues nada trajito de agua y sin más preámbulos planeta alfa y comenzamos vamos tengo tos vamos y nada gente recordad que como siempre abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado gato mafia suscribiros y también encontraréis el enlace a mis redes sociales twitter que se llama x ahora instagram y grupo de discos y que por los tres lados suscribiros al canal bonito el canal de jhk89 para que youtube os avise de cuando esté en directo y suba vídeos de mis vídeos antiguos incluso que tengo muchos vídeos y si quieren apoyar más al lado del botón de suscribirse está el de unirse a hacer un miembro si podéis y si queréis empezamos ya con contras a ver si me puedo transformar rápido y así hacemos un cara a cara en igualdad de condiciones porque malo morena gente pero con el pelo suelto o con coletas hermosas cuidado vale tengo el punto el punto hay ahora estamos igual solamente que a mí se me ve la vida verde porque me está fulminando en verdad un poco en este hecho soy un poco mancuso no ser mancuso en todas hizo señor jk y ese apu que hay ese apu que hay ese apu iba a decir que apu es calvo pero no esto no es ninguna mentira gente pero os habéis fijado bueno yo si me he fijado hace mucho tiempo en verdad tanto en la calle como en youtube porque a ver estamos en el 2023 es un mundo muy globalizado gente yo sigo muchos canales de tecnología de móviles y cosas de esas y en la india hay mucha gente que le gusta las estables los móviles los regones yo os lo digo en serio eh yo supongo que en la india habrá calvos pero yo creo que la india es el país donde la gente tiene más barba y el pelo más oscuro tío tienen mucho pelo los indios y se cuidan mucho las barbas eh cuidado eh tienen flow en verdad dale y si no mirados una la típica película de bollywood no de hollywood cuidado eh de bollywood que es como el hollywood indio a ver si veis un calvo ahí muy difícil ver calvos uy son buenos gente el año que viene me voy de vacaciones yo a la india con mi india mi indiana gente mi chucho bueno mi chucha supongo que los de la india serán team j si tienen tanto pelo hombre así puedo ir seguro por la calle por la india si veo un calvo sé que es uno del team cpu que viene a por mi porque todos son calvos son calvitos y no son bonitos si me va a ganar tú le tengo que hacer un poder final pero ya ahora mal muy mal bueno no sucumbí de momento no sucumbí gente no sucumbí no hay que tener miedo no hay que llorar que la vida es un carnaval y las penas se van jugando a la wii y tomando al tf4 también dos puntos por favor se la agarra un poco chustiferio eugiele bueno me cubrí fue mejor opción dos puntos dos puntos ahora pasito para atrás bien se lo come con papan vamos igualmente tiene una barra de vida entera casi y yo no quiero ganar la batería de Keflash bueno poco en poco así lo voy quitando ya no le doy a ver no le doy una se choca contra el suelo una ráfaga y la otra se choca contra una roca o algo vale se acaba de chetar yo tengo los dos puntos ya mismo ahí vale gente cuidado ahora no no voy al choque pero vamos o tampoco no podía no tenía aquí vamos lo que he dicho siempre gente el team wii se lleva mucho mejor con el team jota que con el team cpu es que es obvio huyele venga bellito es un goku medio se la saca de freezer en super saiyajin es una basura a tu lado vamos ese agarre palo si sales pierdes es de lo mejorcito que hay de lo mejorcito vamos y no bien 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 la contra algo evasión ahí está esta ISO tiene diferencia de poder pero tampoco en esta ISO es difícil que el señor jota no pierda con enganche y espérate que ahí voy uy le quería pillar la espalda pero no bueno le voy a mandar un saludo a la raza de freezer fusionada pero después voy a sacar al barrotto a ti creo que una pinta ese poder no fuera me quedaba la cara de verlo venga va roto así bardock podrá cumplir su sueño y no exterminar a freezer sino a toda la raza de freezer vida verde para mi es un malardo mi amigo calamardo y cuidado hemos cuidado no vamos bien no vamos bien vale vida verde no vamos tan mal gente creo que vale ya con las contras bueno mira hizo una evasión parece que me escucho bien cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo muy bien me está gustando ya no me gusta a tomar por saco el cuerpo a cuerpo poder final de mi parte para ti vamos bueno 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 16.890 venga da igual ahí a la cosa hemos recortado mucha distancia la cpu la cpu en mancusa o yo soy muy bueno cuando hablo sube el pan venga ya me estoy recuperando ahora gente uy hizo un golpe perfecto y no valió para nada evasión ah pensaba que me chetaba con dos bueno ahora super kamehameha torturador de espalda todo un clásico no llego de las cinco cifras tío vamos sentamiento no tenemos ya si le hicieran todo el final lo tendríamos pero vamos a terminar con él o lo vamos a intentar cuerpo a cuerpo bueno eso es un combo eso cuenta como cuerpo a cuerpo pero no termine con él a la cuna miradlo como salta pues nada gente yo estoy feliz porque porque he ganado y bardock también y kakaroto también bueno y kefla y vegeto todo mi team claro que sí levanten las manos team j pues nada vamos a enseñar que la dificultad está correctamente bien como tiene que ser ajustes tiempo de dolor infinito nivel de la cpu extremo dificultad aumentada árbitro ha sido rey ox después será videl el locutor favorito de todos al parecer siempre piden videl lo dejo ya preparado y todo transformaciones encendidas que ahora jugamos con las transformaciones encendidas y ajustes en mapa apagados pues nada dejo el mando encima de la mesa team cpu team cpu team cpu ganaron un gameplay con esta iso lo recuerdo me salió gogueta mega ultra instinto o ultra mega instinto y al team cpu le salió gogueto y lo perdí ese gameplay y ustedes que 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 pero donde está iso no hay mucho que 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 ya eh desde aquel entonces bueno la gente espero que os haya encantado el vídeo que dejéis un pedazo de like que lo compartáis con vuestros amigos que os suscribáis al canal si también no lo estáis que activéis la campanita para que youtube os avise de cuando estoy en directo suba vídeo y nada besos y abrazos para el team Jotaro mirada indiferente para el team chaquetero y golpe de remo fuerte para los malignos bye bye